de 30 mil aficionados que vinieron esta tarde a la capital, Rogelio, sigue Rogelio, levanta la pelota Castro, Castro la pone, aguados que aquí está Marco Fabián, media vuelta, Marco Fabián, gol, gol, de Cruz Azul, que decimos gol, archi recontra, ultra, super golazo, que golazo, es el gol de su vida y de su carrera, es el gol de Marco Fabián en el partido que no le pasaba nada, en el juego que no merecía ganar la máquina, en el juego en donde Fabián pasó desapercibido, en el juego en donde Cruz Azul, en los torneos ahí estaban levantando la mano, Seiz buscando, llega el centro, atención, ¡Gol! ¡De Cruz Azul! ¡Qué decimos gol! Golazo de Charlo Quibérez Impresionante Monumental Se levanta como el que más Así remata, picotea, pegada al palo Implacable remate de cabeza 1 a 0 El gol, el gol que quiere hacer Regala la máquina en el título de liga Doctor García Se levanta como Dios Al fútbol holandés Al que más le pegaban Era al Chucky Lozano Hoy bueno, pues el Keco Aquí está Méndez, avanza la máquina Servicio para Elías Esta puede ser, la tiene Elías buscando el disparo ¡Lo realiza! ¡Gol! ¡Gol! De pronto Querétaro recibiera un gol El pase es excelente En la recepción Dos recortes El amague para quitarse un segundo hombre Y la pone como con la mano Un estupendo gol de primer nivel Así arranca el partido En la parte anímica Kikín A cualquier equipo le pega Querétaro Que es cierto Aún con este gol Va por tres Pero en lo anímico ¿Cómo queda? En lo anímico Sí golpea Golpea Al final un empate Salomónico Sería bueno para los dos equipos De acuerdo Servicio de Edgar Méndez El balón El remate Gol Ortega Cruz Azul Ya está ganando Dos a uno Lalo Trelles Los cambios Los cambios que se mandaron Han funcionado de maravilla El pase para el empate En el gol de Castellucho Lo hace Peñalba Este remate Lo hace Mora Entre mucha gente Habrá saque de esquina Silva El balón en el área El remate El remate El remate El chileno Y me dio Un cabezal implacable Cruz Azul Gol que la gente de Cruz Azul Tenía contenida No a lo largo de 17 jornadas No A lo largo de 3 años Así es Es un golazo además Cruz Azul La caricia La liguilla Ocho goles En el torneo De Felipe Mora Ahí está Este buen cabezazo Seis minutos Caramba Bueno Allá viene Rojas Está bien Dispare Golazo 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 De la América Se encara con Darío Benedetto Se están buscando Técnico y jugador Y ya salen Todos los integrantes De ambas bancas Y Tomás Boy Retando al centro delantero De la América Miren vámonos al gol Porque lo estamos viendo Qué clase de gol Está marcando Yoado Rojas Y en qué momento Está lavando Lo que dejó de ser Durante casi todo el partido Donde mete la pelota Respetando un estilo Respetando la propuesta Que se tapen Por favor Ese muchacho Está bien Que estemos todos contentos Con el partido que estamos viendo Pero esto no se va No, no, no Y menos En televisión nacional Ninguno Esto es un exceso Cuidado Pelota Pero abajo Llega Se va a ganar Gol 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 que vale una final Gol que vale una final Gol que va a vender Veracruz azul a la final Gol de Ceballos El centro de Viñeri Llega Pablo 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 Ceballos Uno a uno Marcador En este partido De vuelta Ahí están jugando Vean la pared Que hace Elías Hernández Golazo Gol a lazo Gol Bueno esto si fue Una pintura Una obra de arte Una muestra De un gran juego Colectivo Desde Caraglio Que es el que se sacrifica Roba la pelota Taconcito ahí de Elías Se le regresa Misael También de Taconcito Hace túnel Elías Y después Entra en estado de gracia Total Por su lado De volante extremo Por derecha Hace un golazo Que bueno ya tiene Totalmente ardido Ahí al arquero uruguayo Que tanto le diría El portero del Puebla A Elías Hernández Torrado Centro de Torrado Después Rucavizia Todo el equipo De Australia Los nueve jugadores En su área El centro de Flores Le quiera para Pavone Que lo tiene Ahí está Maladez Está por el arquero Pavone Gol 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 De Cruz Azul Pavone De rebote De Fiñero Argentino Pavone Cruz Azul Dos Sidney Wander Es uno Tenía que meterse En el barro El Cruz Azul Tenía que ensuciarse Para llegar al segundo gol No podía trasladar más La pelota a ras del piso Contra un terreno Que está En condiciones pésimas Bueno De esos centros De Flores Llega este segundo tanto No hay de ninguna manera Obso Queda recontra Enganchado Gol Que no es central Por eso decíamos Es un aspecto relevante Que tenga que improvisar A la saga Después del remate Inicial de Valadez No es bueno El rebote largo Que da Kovic Odeo, 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 odeo Cada día Se pierdo Odeo, odeo, odeo Odeo, odeo, odeo